Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Y voy con un video a mano alzada porque ni siquiera justifica poner el trípode. Les voy a comentar algo que, bueno, lo habrán visto en televisión. A raíz del hecho en que el policía abate al motochorro, en el caso del robo de la moto, en el programa de televisión del canal América, Desayuno Americano, con Pamela David, llevaron a un conocido delincuente youtuber para consultarle qué opinaba del tema. Una cosa realmente inverosímil, ¿no? O sea, llevan a un delincuente para preguntarle qué opina de que un policía mató a un delincuente. Más tendencioso que eso, yo ya no sé. Bueno, la cuestión es que en el programa este de la reconocida conductora Pamela David, le preguntaron a un señor que es un conocido youtuber, un delincuente, que estuvo preso por privacidad de libertad, por portación ilegal de arma de guerra, por robo calificado, en fin. Estuvo preso por lesiones, estuvo preso por de todo un poco, y a él le preguntan. Entonces yo, desde este canal, humildemente, no le vamos a tirar unas ideas a Pamela David para cuando tenga que hacer otros programas. Por ejemplo, cuando tenga que hacer un programa sobre violación de derechos humanos y en particular sobre la ESMA, que lo llame Astiz y le pregunte a Astiz a ver qué opina. Cuando tenga que hacer un programa sobre pedofilia y abuso de menores, es que lo llame al padre Grassi, a ver qué le pida la opinión. Cuando tenga que hacer un programa sobre corrupción y robo de dinero del Estado, que lo llame a Jaime y a Natalia Gambaro. Y así podemos seguir. Por ejemplo, si quiere hacer algo sobre el nazismo, que busque por ahí a algún nazi que siga vivo y le pregunte qué sensación le da, si le parecía bien o mal. Porque así siempre le va a salir interesante. Sería interesante que haga eso, que mantenga el mismo estándar. Entonces, cuando, por ejemplo, quieran preguntar sobre maltrato infantil, que le pregunte a la madrastra de Lucio a ver qué opina, si le parece bien o mal. Realmente es una cosa de ímparo, sí. Lo que hizo la señora esta del desayuno americano. Realmente por eso tengo esos saquitos de té que deberían haber sido de té de tilo. Pero bueno, esto sigue. Este video, ya le digo su video, que realmente lo hago de corazón. La vez pasada lo escuchaba al señor Manes, también hablando en un programa de televisión, y se despachaba a favor del desarme, que él estudió para la vida, qué sé yo qué. Es impresionante cómo los periodistas, cuando entrevistan a algunos, les preguntan de todo. Si se casó, con quién vive, por qué tiene tantos perros, cualquier cosa le preguntan. Pero hay otros que le hacen unas preguntas que, o sea, yo le hubiera preguntado, por ejemplo, que me cuente la historia de la señora Natalia Coan de Coen, ¿se acuerdan? Yo se lo recuerdo cuando el 13 de junio del 2005 la internó en un neuropsiquiátrico y era medio conflictuado después, parecía que lo firmó Manes, ¿no? Y que sí, que no, que no era, que sí era. ¿Se acuerda, Manes, el expediente 66741-05? ¿Lo recuerda? ¿Se acuerda cuando usted dijo que había hecho unos estudios en Flenny? Y Flenny contestó por carta de documento que usted ahí no hizo ningún estudio. Flenny puso eso, ¿eh? Lo de la señora Natalia Coan de Coen, bueno, podemos discutirlo porque quedó ahí medio en la nebulosa. Pero que Flenny lo desmintió, lo desmintió, que usted decía que había hecho estudios que no hizo. La carta está, ¿eh? Así que eso sería interesante también para analizarlo con la neurociencia suya. La neurociencia de cómo hizo un estudio que no hizo, o que dicen que no hizo. Bueno, eso es un tema interesante. También es un tema interesante para analizar el de la migue Alfredito Leuco. Alfredo Leuco, no se llama Leuco de apellido, se llama Leucoex. Lo que pasa es que Leuco, o Leucoex, mejor dicho, Alfredito Leucoex, viste que dice adiós changuito, que se hace así el no sé qué, era el secretario de actas del MTP cuando tomaron el regimiento de la tablada y, entre otras cosas, pasaron por arriba al soldado Tadeo Tadía que empuñaba una escoba porque estaba barriendo la entrada del regimiento. Lo reventaron con un camión al soldado Tadeo Tadía mientras que éste empuñaba una escoba. ¿Se acuerda cuando usted lo cuestionaba al señor Babio Chocopar de que por qué Babio Chocopar tenía armas y algún periodista por ahí le dijo a su hijo, ¿no? Pues su hijo cuestionaba que por qué no le preguntaba a usted, que usted sabe mucho de armas y de explosivos. También la vez pasada lo escuchaba que estaba horrorizado, tal vez por las armas, qué sé yo qué. No se horrorice tanto por las armas que tiene la gente de bien. Usted se tendría que haber horrorizado por las armas que tenía la gente que tomó el regimiento 3 de infantería tablada y asesinó a un montón de gente. Esas son las armas que le tienen que asustar. Pero claro, esas armas a usted se ve que en su momento no le asustaron y ahora hasta se cambió el apellido para que nadie se acuerde de eso. Pero en armas y militares somos gente muy memoriosa y nos acordamos de todo. Otra cosa que recordamos también cuando se hizo la charla ahí en el Centro Cultural Totem se comunicaba por mensaje de textos el señor Tetás. Tetás, usted que anda por el mundo desafiando y llevando papelitos para hacer, como se llama, debates públicos. El presidente de Arutara a usted lo desafió públicamente a hacer un debate por el tema del desarme y usted se sigue escondiendo. No se esconda más, Tetás, que queda mal. ¿Quiere que vayamos un día ahí al anexo a su oficina y le dejamos la invitación para el debate por abajo de la puerta? A ver si atiende o no atiende el llamado. Porque ahora usted le mandó un mensaje al presidente de Arutara, al señor Bastianes, invitándolo a charlar en privado en su oficina en el Congreso, en el anexo del Congreso. ¿Quiere que le diga hasta el número de oficina? Porque en la invitación le puso todo. Pero nosotros queríamos un debate público para que usted justifique las cosas que afirma públicamente. Entonces, ahora, cuando alguien le retruca, vamos a ver de qué se va a disfrazar. Amigue Tetás, ¿por qué no nos da el debate público? A usted que le encanta debatir en la UBA o en un bar, no sé dónde, ¿por qué no nos deja a nosotros debatir? ¿Por qué no debate con el presidente de Arutara? Si usted es un hábil debatidor, ¿qué problema va a tener con el presidente de una asociación relativamente pequeña como es Arutara? ¿Sabe por qué no debate, señor Tetás? Porque sabe que no tiene razón y que va a quedar muy mal. Tan mal como cuando hicimos el video que mostramos en la payasada de ley que había sacado por la TELSA. ¿Se acuerda, Tetás? Lo puede mirar si quiere ahí en el canal. Está el proyecto de ley de la payasada que usted hizo. Yo no tengo nada contra usted, Tetás. Fíjese que no le estoy faltando respeto a usted como persona. Lo que le estoy diciendo es que a usted, que le gusta tanto debatir, nosotros no, perdón. El presidente de Arutara, el señor Adrián Bastian, lo está invitando a un debate y usted se está escondiendo. ¿No se acordaba de los avestruces? ¿Vio que esconden la cabeza así en la tierra? No sea un avestruz, Tetás. Sea un poco más serio. Por lo menos sea consecuente, que sus actos sean consecuentes con sus dichos. Bueno, sigamos analizando la temática. Bueno, lo tenemos al señor Santoro también, un conocido desarmista. A la amiga de la Reta. Ah, la Reta dijo la vez pasada en un programa de televisión que cuando él sea presidente no piensa gastar un peso en las Fuerzas Armadas. Eso dijo la Reta, muy interesante. Ahí él le recordó a la Reta que él era el director del PAMI cuando Favaloro se suicidó y dejó varias cartas diciendo que le pedían retornos y coimas. Y él dijo que no tenía nada que ver, que había agarrado a último momento, como que parecía que había asumido hacía media hora. Ay, 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 ahora ocho meses, casi nueve meses que estaban en el gobierno ustedes cuando se suicidó Favaloro. Nueve meses es mucho tiempo, pensá que nueve meses es un parto. Y entonces no es que habías asumido antes de ayer. Hacía nueve meses que estaban ahí. Ya se podrían haber dado cuenta, ¿no?, de lo que estaba pasando. Pero bueno, tampoco se dieron cuenta, vos viste cómo es esto. Yo no estoy diciendo que el señor la Reta tiene responsabilidad por el suicidio de Favaloro, porque Favaloro se suicidó. Yo lo que sí estoy diciendo, que nuestro presidente ni siquiera lo supo explicar bien, es que la Reta hacía varios meses que estaba a cargo del organismo cuando Favaloro se suicidó, que no es lo mismo. Así que eso también se lo voy a recordar. Otro personaje simpático al que viene bien recordar de las cosas es el diputado provincial Molle, diputado por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley desarmista también, ahí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el presidente de Alutara le demetió una denuncia penal por abuso de autoridad. Y el problema es que usted, Molle, es diputado provincial y se toma atribuciones sobre una ley nacional, ¿no?, que es la ley 2429, en la cual usted como diputado provincial no podía modificar. Pero bueno, aparte de todo esto, yo veía que en los fundamentos de la ley usted pone que habló con no sé quién de la RAD que le dijo que le roban las armas a los legítimos usuarios. Mire, yo no sé si le roban a los legítimos usuarios, yo lo que recuerdo es que cuando usted era director del ANMAC o del RENAR, ¿se acuerda cuando le robaron 500 armas del estacionamiento del RENAR? Bueno, a usted, estimadísimo, le robaron 500 armas del estacionamiento del RENAR, de la cochera. Entonces, usted ahora se está fijando que le pueden llegar a robar un arma a un legítimo usuario y a usted le robaron 500 del organismo que supuestamente tenía que velar por las armas. Mire qué problema que tenemos, ¿no? Qué cosa increíble, cómo el tema de las armas nos complica todo. ¿Qué más podemos recordar, así, últimamente, novedades que tengamos, no? Porque fíjese que yo no invento nada, yo lo único que estoy es recordando cosas que pasaron, como lo del amigo Leuco, que claro, como quedó allá lejos, ya el soldado Tadeo Tadía hace mucho que lo enterraron, la familia es una familia humilde, no puede decir nada, entonces él aprovecha y se hace el desentendido. Pero nosotros se lo recordamos para que no se olvide, porque los fantasmas de los que usted asesinó, o usted no, mejor dicho, sus amigues asesinaron, lo van a perseguir hasta el último día de su vida. A usted y a su hijo, que también se hace como el que no sabe nada. Menos mal que alguien se los recordó. Insisto, usted no los mató, sus amigues lo hicieron. Ya que está, hablamos el lenguaje inclusivo, para que le llegue a todes. Así que estas son las novedades. Les pido que este pequeño videito lo compartan, lo tengan presente, porque siempre es bueno saber quién es quién, ¿no? Porque parece que los desarmistas se bañan con agua bendita, y cuando uno empieza a ver, parece que ni siquiera se bañan mucho. Pero bueno, si les gustó el video, denle un like y compartanlo, por favor, compartan este video que se viralice, para que así sepamos quién es quién y dónde estamos parados. Y el que es desarmista, yo no tengo nada contra el desarmista. Yo al señor Marcelo Marcenac lo respeto un montón, porque él es un desarmista, lo dice y es consecuente. A mí el que no me gusta es el que es desarmista y después para ganar votos dice, no, en realidad yo no soy, y después sí es. Yo prefiero el tipo que dice, mirá, yo soy desarmista, bueno, listo, podrá, no estoy de acuerdo con él, pero yo lo respeto. Lo que no respeto es a los hipócritas y a los mentirosos. Bueno, nos vemos en la próxima. Besitos, besitos, chau, chau, como decía Yusha.